El próximo 25 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento de Camilo Zapata, el padre del song Nica. Y entre los homenajes que se están articulando hacia el hombre y su música, tenemos el día de mañana, sábado 23 de septiembre, un concierto de Juan Solórzano en homenaje a Camilo Zapata, que tendrá lugar en el restaurante El Huehuense en Los Robles. Y para conversar sobre este evento y su relación con la obra de Camilo Zapata, se encuentra con nosotros Juan Solórzano. Juan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, gracias a vos por siempre invitarme a este programa, que es tan importante y tan visto por un sector muy importante de la población. Primero que nada, quiero saber cómo inició tu relación con la música de Camilo Zapata. ¿En qué momento tomaste conciencia de lo que él representaba para la música nicaragüense? En la búsqueda de mi identidad musical, llegó a mi casa un amigo llamado Erick Pérez. Tendría yo unos 16 años, hace muchas lunas. Llegó y yo era rockero cantando canciones de los Beatles y de Queen y de un montón de grupos, pues los grupos de nuestra generación. Pues nos encantaba el rock, el rock latinoamericano y norteamericano en inglés. Y llegó Erick Pérez y me enseñó Flor de mi Colina. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que las canciones hablaban de la idiosincrasia y que tenían mucho arraigo en el campo. Y entonces me empezó a hablar de Camilo y de ese entonces me enamoré de las canciones de Camilo. Y no he parado. Entraste por la letra entonces, pero la música propiamente dicha, la composición de Camilo Zapata, ¿qué la distinguió ante tus oídos? Lo que pasa es que escuchar un ritmo latinoamericano como... Es diferente que escuchar... Bajo a la cañada no te importó nada cuando estoy aquí. Es diferente, no he visto nada por las madrugadas sin poderte ver. Entonces me atrapó inmediatamente, yo era un chihuín. Entonces me atrapó inmediatamente. Quizás en ese momento yo ya estaba preparado también por mi familia que venía escuchando a Tino López Guerra, Víctor Emel Eiva, Ervin Krieger. En mi casa se escuchaba a Carlos Mejía, también se escuchaba a Camilo. También eso me quedó en el oído. Ya sabes que en la búsqueda de la identidad uno empieza a encontrar. Entonces ahí me sentí más identificado. Cuando te enfrentás a un cancionero, una obra tan vasta como la de Camilo Zapata, ¿cómo haces para escoger lo que vas a incluir en un concierto como el que tenés mañana en el gobierno? Eso es difícil. Mañana voy a incluir algunas canciones, por ejemplo, algunas canciones inéditas como Mi Pueblito, Mi Pueblo, mejor dicho. Y voy a hablar de las canciones como El Nandaimeño, Cantar El Nandaimeño a Como Es, como ese. Camilo, lo escuché en una grabación que me enseñó Chalemántica, el viejo Chalemántica, donde se armaba la guitarra y él cantó en esa guitarra El Nandaimeño a Como Es. ¿Y cómo no es El Nandaimeño? ¿A qué te referís? Y cuando se grabó con los orzales guaraníes. Carajo, con el cutachón que le dio el patrón, se ve más fiera de lo que antes era, pero le pasó que su morena se le fue conmigo, tengo ese enemigo. Entonces a esa manera no era. Entonces cuando yo escuché a Camilo dije yo, que su morena se le fue conmigo, tengo ese más cadencioso. Es muy diferente. Pero es claro, yo tengo más grande el cutachón. Más cadencioso, más sabroso. Claro, como era un grupo del sur el que grabó las canciones de Camilo Zapata. Tiene mucha difusión y termina imponiéndose, digamos, en el imaginario de la gente. Exacto, y se grabó con arpa. Y después vino Pepe Ramírez y el trío Los Nícaros, y después venía el trío Los Pinoleros, y después... Bueno, hay muchos tríos, Camilo le debe mucho a los tríos de este país, mucho, mucho. Entonces ahí, poco a poco fui incluyendo algunas canciones. También estudiar la obra de Camilo es leer a Camilo, porque Camilo primero hacía la letra, y después hacía la música. Entonces prácticamente voy a grabar las canciones de Camilo y son poesías hermosas. Vamos a cantar El Solar de Monimbó, El Cacao, que es una canción diferente. También vamos a cantar El Jornalero. Bueno, canciones diferentes, pues que casi no se cantan en los homenajes. ¿Hay alguna canción particular de Camilo Zapata que vos sintás que se nos fue, digamos, entre las manos y que no se volvió tan conocida como El Nandaimeño y que merece tener igual protagonismo? Claro, hombre. Muchas canciones. El Marimbero es una. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va el marimbero de la feria. Lleva ya, lleva ya en sus bolsas el dinero que ganó. Ha tocado en el umbral de la iglesia de San Juan y ha tocado con su marimbiar. Ahora sí puede comprar lo que su mujer soñó, el solar que está pegado a Juan Quirono. Una canción preciosa. Vamos a cantar mañana también. Además de estas interpretaciones en vivo que ciertamente ayudan a mantener en la mente de la gente la música de Camilo Zapata, ¿qué más deberíamos hacer para difundir su obra, para que las nuevas generaciones conecten con él? Mira, hay que hacer canciones, hay que escuchar primero desde tu oficio, desde tu lugar, donde estés, canciones nicaragüenses que te conecten con tu tierra y que te arraigo. Ahora hay tantas canciones y tantas distracciones que nosotros tenemos que hemos perdido, ese tipo de canciones que realmente son necesarias hoy más que nunca. Y las canciones de Camilo están vigentes hoy más que nunca. Y no hay como escucharlas en vivo. Exactamente. Y además de eso, qué sé yo, pues ahora hay la tecnología, utilizarla para tener arraigo, no para dispersarse en medio de la globalización. Y bueno, hay que escuchar las canciones de Camilo en tu celular, hay que hacer versiones de las canciones de Camilo, hay que hacer... Deberían editarse nuevamente en disco compacto, en vinil que está de vuelta de moda. Exactamente. Los grupos de rock, la nueva generación debería incorporar las canciones de Camilo y estudiar las canciones de Camilo. Hay un libro muy interesante y muy importante, uno de los libros que se escribió de Camilo, que se llama Camilo Zapata, Vida y Canto, que te lo recomiendo, que es de Joaquín Absalón Pastora, que se hizo hace unos 10 años más o menos. ¿Estará todavía en imprenta? Yo creo que sí, si no te lo puedo facilitar yo. Y es un libro muy interesante que las nuevas generaciones y los que interpretamos a Camilo deberíamos de leer, porque ahí está la vida puesta en un libro. Muchas gracias, Juan Solórzano. Y ya saben entonces, mañana sábado 23 de septiembre a las 8 de la noche, tendrá lugar el concierto en homenaje a Camilo Zapata, en el restaurante El Huehuense, en Los Robles, frente a la panadería Samson. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.